Pérez iba y Gil venía. ¿Quién y vi quién venía? ¿Sabes qué es el perejil? Ellos son amigos desde hace muchos años. Usaron la música como excusa para seguir compartiendo lindos momentos. Son divertidos, re piolas y me encantó hacerles esta nota. Nuestros invitados de hoy son los Caligaris. ¿Cómo es que empezó todo esto de los Caligaris? Bueno, Caligaris es una banda de amigos. La mayoría de los 11 somos 9, que somos del mismo barrio más o menos. Así que éramos amigos de la edad tuya más o menos. Jugábamos al fútbol. Algunos compartían cursos de inglés. Iban a inglés, otros eran compañeros de colegio. Y bueno, a mi hermano le regalaron una batería. Yo tocaba la guitarra. El bajista es el muchacho del frente. Empezamos a hacer un poco de música. Más o menos así de casualidad, como un hobby, como un divertimento, empezamos nosotros los Caligaris. ¿Por qué se llaman los Caligaris? Bueno, yo nací en un circo. Mi hermano Diego, que es el baterista también, el circo hermanos Muñoz. Ahí nos enseñaban la historia del payaso Caligaris. El payaso Caligaris que sale a la pista del circo a actuar. Y lamentablemente fallece en ese acto. Y a nosotros nos gustó eso de que él divirtió hasta el último instante de su vida. Y por eso nos pusimos los Caligaris y si bien no se muere nadie en el escenario, transpiramos alegría, transpiramos la camiseta para que la gente la pase bien. ¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde has viajado? Bueno, nosotros hemos grabado el primer disco en el año 2002 y ahí más o menos empezó la vida profesional, por decirlo de alguna manera. Y ahí es cuando empezamos a viajar mucho por todo el país. El país lo hemos recorrido de punta a punta. Conocemos toda la ciudad de todas las provincias, todos los puntos del país gracias a Dios, a San Cayetano y a este trabajo. Y también tuvimos la suerte de salir afuera del país. Salimos por primera vez en el año 2003. Nos fuimos a Uruguay, a Punta del Este, a Montevideo. Después, bueno, conocimos Paraguay. El año pasado estuvimos en Paraguay, hicimos un show allá. A Chile estamos yendo bastante seguido y a México también hemos ido en siete oportunidades. Cada vez nos va mejor, es un país que nos trata muy bien. Y también anduvimos este año por primera vez en Perú. Así que esperamos seguir conociendo países porque es una de las partes lindas de esta carrera. ¿Están preparando algo nuevo para crear otra canción? Sí, estamos siempre, todo el tiempo estamos creando canciones, haciendo distintos estilos musicales. Y ahora estamos en una etapa de preparar un nuevo disco. Que lo estamos preparando con tiempo porque el disco va a salir a la calle, si Dios quiere, para fines de este año. Un disco para toda la familia. ¿Cómo es el estilo de los Caligari, no? Tengo una duda, ¿para qué sirven estos cartones? Sí, de huevo. Bueno, acá estamos en Barrio Residencial América, es el barrio donde vivimos la mayoría de los integrantes de los Caligaris. Y esta es nuestra sala de ensayo, nuestra sede, donde nos juntamos a ensayar. Y esto es una cuestión acústica que tienen los cartones estos de huevo, para que tenga una sonoridad mejor esta sala de ensayo y no retumbe tanto la música y no molestemos tanto a los vecinos. ¿Están felices los vecinos? Y los vecinos nos quieren porque nosotros siempre les mandamos saludos. Aprovecho ahora las cámaras para mandarle un saludo a todos nuestros vecinos de acá de Barrio Residencial América. ¿Qué lindo tu gorro me lo prestas? ¿Cómo no? Todo suyo, maestro. ¿Y seguimos con más? ¿Sabes qué? A mí me encanta la pantera rosa, ¿la pueden tocar? ¿Cómo no? El gordo lo toca, no. Se le sentira. Yo soy la pantera gorda. Este es un saxofón tan enorme. Hay varios tipos de saxofón, están los más chiquititos. Y este uno, el media no vendría a ser. Suena gravecito. El que toca dice Simpson. Esa es la trompeta. Y este es el saxo. La trompeta pertenece a la familia de los instrumentos de viento y de los metales. Y este, a lo demás, era por la cañita. El saxofón suena por una cañita que tiene ahí. Es como un palito de helado, que eso es lo que vibra y hace que el saxofón emite sonido. La idea de hacer los sonar son diferentes. Para hacer los sonar son diferentes, como si tenés una basurita en la boca. Entonces yo voy. Mirá, pero pará, una basurita. Tenés algo. Eso, 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 eso. Listo, me cambian. Ya está, me van a cambiar. Sople. Como si hubiera tomado toda la sopa entera. A ver, vamos. Vamos, ¿eh? Vete y sople. Ay. No sé. Más adentro de la boca. No, me la trabaste. ¿Por qué tenés el pelo así? Y tengo el pelo así porque tenía cinco pesos para ir a coartarme el pelo y no me alcanzó, así que me coartaron solamente la mitad y me dejaron esa cosa al medio. ¿Y con qué te lo pintaste así? Con Tempero Marido me lo pinté en un momento. ¿Te animarías o no? ¿Por qué? No, pero no me van a dejar entrar a la escuela. Claro, eso es lo importante. ¿Qué temas lo hicimos, no? ¿Qué canción? Toco desafinado. El piano no se puede tocar desafinado. Que el clave el electrónico no. ¿Tienen Facebook, página web o algo así? Sí, tenemos la página web de la banda, es www.loscaligaris.com. Y si no, tenemos en el Facebook, es Los Caligaris. Y en el Twitter también, Los Caligaris. Por ahí nos pueden contactar la gente, respondemos preguntas, organizamos asados, fiesta de 15, lo que quieran. Un, dos, tres, ¡va! Bailando, bailando, bailando. Para la gente de Sobejebra, un abrazo grande, parte de todos los caligaris dicen que... Gracias a todos por estar del otro lado acompañándome. Los espero el sábado que viene, con más, ¿sabés qué? Chau, chau. Chau, chau.